miren poco a poco poco a poco ahorita pues como ven ya es un bonito día es sábado 7 de septiembre 2024 para los que quieren saber la fecha así están los trabajos de hecho ya ven que ya hay mucha agua también y como ven pues la gente sigue llegando aquí la gente llega con sus familiares miren se vienen en familia qué chingón que chingón que imagínate que les cobráramos por estar aquí también no es que se me hace injusto les digo pues porque ocupa uruguay no ocupa un proyecto y que lo realice el gobierno para que no haya problemas por allá vamos a como ven el agua está ahorita parece lodo pero deja que baje y se va a enclarecer Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mis amigos pues miren aquí les dejo aquí esta vista de este paisaje de aquí creo que eso lo hizo una máquina amigos lo hizo como en un día ni en un día les ha puesto imagínense lo que no haría si trabajaran todos los días es como se llama miren deberían hacer como una guarida así si ven allá pero en todo el camino para que la gente recorra allí chingón pues ya ven aquí como se llama ay 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 pues es sabadito creo que nos vamos a lanzar miren porque ya como ven el cielito ya como que quiere llorar quiere chillar quiere caerse y como que ayer nos agarró la lluvia en medio camino íbamos ya para la casa como a esta hora y nos agarró el camino el camino la lluvia como están ya se despertó la bebesota la capota pues que les hicimos a la raza menoni ay no se cuéntales una historia de no se del lago como ves ahí ya si no ya es poco a poco te acuerdas cuando estaba lleno ahí de puro arena de pura arena todavía hay pues pero ya mucho menos le bajamos bien a harto que le bajé como unas 40 pulgadas 40 si serán 40 no yo creo que exagero ya le medimos al rato o cuando terminemos con una pala así como miren sabes el lago que meten un palo para medirlo ya lo medimos porque hay gente que quiere mirar me gustaría que este llegara también hasta abajo sabes el nivel como hasta allá para que se pues aquí la agua si de allá caiga para acá y de acá caiga para allá y ya saben pues jade sleepyhead sleepyhead y les digo así estaría más ahí irá ya se hizo un charquito y si está clarita el agua si está clarita si no y también lo menos que como la acaba se moró parece chocolatito solo calientalo melón y cómprate un pan tú que quieres un pan ahorita y tú que cuentas purepechina ya te robaron tu nombre la otra vez fui a buscar no sé qué me salió una busqué pues como post del purepeche como cosas a ver si han subido cosas como de mí y ahí pues hasta te digo había muchachas diciendo que yo era un novato que un como se llama un influencer barato y no sé qué y que según ya había tenido el gozo de estar conmigo luego la muchacha dice pues yo ni en cuenta yo dije ¿cuándo? ¿a qué horas fue? ¿a qué horas fue? que ni me ¿cómo se llama? que ni me acuerdo de de esa maravilla pues y también pues ¿qué estaba diciendo? hoy encontré pues de que ¿qué iba a decir? algo de oh sí de repente miré que alguien tiene el nombre el nombre de purepechina y no creo que nadie se lo podría podría haber inventado ¿sabes? ¿qué no? no es coincidencia y miré pues me metí a la página de la muchacha y empecé a mirar sus posts y cuando cuando empezó a subir fue como en 2023 de noviembre o algo así y yo dije y es cuando la y nosotros ya le llamamos ya le llamamos ¿cómo se llama? ya le llamábamos a ella cuando estaba en la panza ¿no? purepechina y la gente también pues miraba eso pues y yo creo dijeron le vamos a copiar es que hay mucha gente que pues les gusta mucho mi nombre purepeche la purepecha la purepechina el purepechín no falte que nos roben el purepechín y a veces que hay otra gente que quiso tener ese nombre como la purepecha pero y son de esas tradiciones ellos pues pero pues no no tuvieron tanta así como imaginación como uno pues y pues aquí andamos amigos un un sábado tranquilo ¿ya quieres comer Javi? ¿qué quieres? ¿qué te invito? pan 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 de cuál pan de muerto ya 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 viene el pan de muerto Javi ¿ya tú lo conoces o qué? no no tengo el gusto le hace como una calaverita de chocolatito para Javi agárrala viene la gente tiene pendiente que se te vaya a caer ¿una qué? una calaverita ¿te vamos a vestir de calaverita este año Javi? ¿te pintamos la carita? de calabaza ¿no? ¿si la podemos pintar o no le hará daño en su piel? yo creo que le hace daño no sé ¿te pintamos o no? ¿tú qué crees? ¿o con una máscara? no, yo no sé leer tu mente mi hija háblame háblame speak to me talk to me ¿qué la ha pesado? sí, pues una tortillita, ¿no? como que la acaban de asar ¿qué mamá? y pues amigos ¿qué cuentas, man? ya me cansé si no seguiríamos ahí ahí a ver pues ahí estamos amigos nos vamos a ir a echar un taquito lo grabaríamos pero Melanie se atasca bien gacho y ya ven la pasa está bien gordilla ¿y cómo se llama? y no queremos causar ¿cómo se llama? hambre y más como Melanie come y les digo ella hace que cause que come como por cuatro le salen hasta los colmillos a la morra si o no Melanie de repente se le sale hasta la frente la boca se le como que se le abre se le hace cira como de perro ¿qué trae? ¿qué pedo? se me robó te mugraste mira papá no, mira mis manos están bien jodidas ¿cómo se llama? mano de albañil ¿y mira para qué? ¿por qué ya no te gusta hacerle así? a ver tú con él hazle yo di si quiere si quiere yo di a ver los tres los tres come on no come on es que estás muy groso dicen así ay 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 muy groso dame tu armadita pues amigos nos despedimos nos despedimos aquí con la huarachi bueno ¿cómo eres? ¿cómo te llamas? la azteca de la maya del purepecha el qué? el inca no, la otra vez me dijeron gringo ¿no te acuerdas? o güero güero ya nomás me dicen güero a mí cálmense me convierto otra persona yo o no o no si o no los gringos y si ya tú y yo somos de diferentes mundos ya no me hables ya no me hables por favor ¿sabes qué? ay mi abuel hasta la vista my love dale no te creas no te creas tú te vienes conmigo llámanos pues ahí nos despedimos ahí le voy a pachurrar el botoncito para que ahí nos vemos bye muygi bachurramだ